bueno bienvenidos una vez más a este canal al filo y les quiero presentar hoy en un día de miércoles y por qué miércoles porque los miércoles los vamos a usar para tener o para como ir mirando revisión de colecciones específicas y en este caso pues les traje está esta navaja pequeñita pero vamos a hacer la revisión de esta navaja que entra a ser parte de la colección de las climas este color me gustó mucho me parece muy bonito es el color de cachas para los que no conocen o no saben las herramientas de la climber y llegaron a este vídeo primero los invito a que se suscriban y después les voy a mostrar aquí las herramientas muy rápidamente tenemos un vídeo exclusivo de la climber entonces también les dejo el link aquí arriba para que lo miren pero tenemos la hoja grande hoja pequeña hoja de bisturí tenemos tijeras tenemos abre latas y destornillador pequeño abre botellas pela cables y destornillador plano grande tenemos por detrás tenemos el sacacorchos esto trae alfiler de en la cacha tenemos el gancho multiusos y tenemos el punzón escalador y el ojal tenemos argolla o anilla tenemos palillo y al otro lado las pinzas aquí están pero lo especial de esta de esta navaja si realmente es el color es un color muy muy bonito esta la conseguí con esta con la trekker que les mostré el vídeo el domingo pasen a verlo y con la manager que también les les mostré entonces tenemos esta la roja de unos vídeos pasados roja y negra que las conseguimos y así va el vídeo de las climbers va a ir creciendo vienen unos más por eso tengo unos tres o cuatro vídeos de miércoles para actualizar esta esta colección les voy a ir mostrando la actualización de esta y una navajita de pronto pequeña para que el vídeo no quede tan tan simple entonces retiramos estas y vamos con la navaja del vídeo de hoy que es nada más y nada menos que la victorinox mini champ una victorinox muy bonita la caja la verdad venía esta esta la compré así en caja por ahí me escribieron que si las victorinox venían en bolsa no pues si son de segunda bien en bolsa si esta la conseguí esta es de segunda la cajita viene maltratada pero la navaja estaba intacta estaba realmente realmente nueva no se había sacado de la caja aquí tenemos el catálogo que viene de la mini champ vienen las funciones y en 36 idiomas todas las donde específica las las funciones por favor no olviden suscribirse síganme en el instagram al filo que por ahí posteo buenas fotos seguido y les muestro la mini champ entonces empezamos por empezamos de una vez por este lado tijeras las tijeras que son bastante bastante útiles la herramienta como que la vemos en la manager también del vídeo pasado tiene abre latas de de la cables y el destornillador phillips y mantado tenemos por aquí la hoja principal esta viene con la marcación a ver si se ve por ahí los freinos un lado principal y por este lado como herramienta de cacha trae el esfero en vez del palillo aunque si quisiéramos usáramos más el palillo pues se lo cambiamos por las pinzas que vienen al otro lado listo me parece muy muy útil este esfero yo tengo la manager para el para el llavero esta no creo que la vaya a usar en el llavero ya me parece un poquito que tiene unas herramientas que no uso en el día a día entonces para qué cargar más volumen si realmente no la uso tenemos aquí el limpia cutículas esto se usa más o menos yo no sé que no lo he usado estos días entonces tenemos el limpia cutículas tenemos por aquí el a ver que es que ver a través de la cámara así así tenemos regla en centímetros en pulgadas y el destornillador plano pequeño a este otro lado tenemos a vuelvo en orden tenemos el pela naranjas no lo he usado pero por ahí bien algunos vídeos que que es más o menos útil también para otras para otras cosas como para abrir huecos o pelar cositas así también también se usa este es la hoja bisturí es una hoja más precisa más de precisión una hoja también bien bonita y aquí tenemos el limpia uñas y el lima y la lima para uñas aquí tendríamos como herramienta de cacha las pinzas y tenemos la argollita una mini chan una navaja realmente muy bonita se las recomiendo a todos la conseguimos realmente a un muy 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 buen precio y está ahí en su cajita así queda en la en la colección porque no creo que que la use mucho en algún momento si la necesitamos pues la sacamos y la usamos que también para eso están ahí hay una un dilema con el tema de las cajas hay unas navajas que realmente creo que la caja es muy importante no tan importante como como para que le quite protagonismo a la navaja pero si es importante tenerlas tenerlas en caja por lo menos ésta si hubiera venido sin caja no no hubiera tenido ningún problema yo igual la exhibo donde las pongo en sin caja entonces no hay ningún problema pero hay unas que si la caja vale la pena muchas gracias a todos por ver el canal por favor suscríbanse y los espero el próximo domingo con un nuevo vídeo súper 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 especial una navaja súper súper especial un abrazo a todos y bendiciones